Últimamente hay rumores sobre, que Ubisoft está estando trabajando en un nuevo Splinter Cell y que por distintos motivos no se ha podido llevar a cabo. Según cuentan fuentes cercanas a Ubisoft, ya hablan de una nueva entrega en la que estaría de vuelta Michael Ironside, actor de poner voz a Sam Fisher, protagonista de la franquicia, Splinter Cell. También dicho actor dijo lo siguiente, no he estado involucrado en este ep, o Ghost Recon Wildlands, pero estoy sorprendido porque Splinter Cell no apareciese en el E3. Cabe destacar que Ironside visitó el estudio Ubisoft Toronto, dicho estudio donde se graban las voces y las capturas de movimientos. Por lo que no es muy difícil adivinar que Ubisoft estaría trabajando en un nuevo Splinter Cell. También se anda rumoreadón que saldría para el 2017 bajo el nombre de, Splinter Cell Ghost Dynasty. Claro está que nada de esto es 100% seguro, ya que Ubisoft no ha afirmado nada en concreto. Bueno esto es toda la información que se puede encontrar en internet sobre este proyecto. Yo estoy seguro de que a un fiel seguidor de esta saga, le va a fascinar esta noticia, bueno yo me despido hasta la próxima.